Cristiano adelante La fe venció el mundo Cristiano la lucha Aún no ha terminado Cristiano adelante Soldado de Cristo Ya falta poco Ganamos la batalla Cristiano mi hermano Sacude del polvo De tierra enemiga Que es anticristo Y con tu arma Palabra echa espada Atraviezas la roca De duros corazones Ven bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás golpeado Pero no derrotado Sigue luchando Hasta terminar Hasta que en el cielo Aparezca el rey Cristiano mi hermano Sacude del polvo De tierra enemiga De tierra enemiga Que es anticristo Y con tu arma Palabra echa espada Atraviezas la roca De duros corazones De duros corazones Ven bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás confiado Sé que estás confiado Pero no derrotado Sigue luchando Hasta terminar Hasta que en el cielo Aparezca el rey Cristiano adelante La fe venció al mundo Cristiano la lucha Aún no ha terminado Cristiano adelante Soldado de Cristo Ya falta poco Ganamos La batalla Ya La mañana Ya está aquí No me abandones Déjame seguir Mi vida Está a tus pies Señor No me abandones Déjame seguir Tú eres mi amanecer Tú eres mi aire Tú eres mi ser Por ti Yo estoy aquí Recibo tu agua Recibo tu paz Envuelve con fe mi corazón Escucha esta canción Mi espíritu la canta Te pido que entre ya tu luz A muchas gentes tristes A muchas gentes tristes Y así puedan cantar La mañana Ya está aquí No me abandones Déjame seguir Mi vida Está a tus pies Señor No me abandones Déjame seguir Tú eres mi conmigo Me iban a salir Tú eres mi ser Tú eres mi ser Por ti Yo estoy aquí Recibo tu agua, recibo tu pan Envuelve con fe mi corazón Escucha esta canción, mi espíritu la canta Te pido que entre ya tu luz A muchas gentes tristes y así puedan cantar La mañana ya está aquí Mutilemos el pecado Con la sangre de Jesús Abandonemos la tristeza Aleluya Emanuel Arranquemos la cizaña Y sembremos trigo limpio Elaboremos bien la tierra El crecimiento lo da Dios Cegados por la luz Nuestros ojos se cerraron Cansados de mirar Tinieblas en el mundo Mi interior Mi interior estaba muerto Y mi carne se reía Ahora sí ya he nacido Y mi carne ha fallecido Y mi carne ha fallecido Mutilemos nuestro odio Con la espada del amor Preparados para el viaje Preparados para siempre con Jesús Mutilemos el pecado Mutilemos el pecado Con la sangre de Jesús Abandonemos la tristeza Abandonemos la tristeza Abandonemos la tristeza Aleluya Emanuel Para siempre con Jesús Para siempre con Jesús Para siempre con Jesús Abandonemos la tristeza Ya ves que la vida se va Que el tiempo dice la verdad Y ahora que te encuentro mujer Que de tu vida ¿Qué te pasó? Dime de tus sueños De tus viajes en jet De tus lindas joyas ¿Qué fue lo que pasó? Dime de tus sueños De tus viajes a Roma De tus finos perfumes ¿Qué fue lo que falló? A tías de tu cuerpo Subastas con lugar de reposo Por un collar Pensando la moda en tus pies Sin importar de tu corazón Dime de tus sueños De tus viajes en jets De tus lindas joyas ¿Qué fue lo que pasó? Dime de tus sueños De tus viajes a Roma De tus finos destinos ¿Qué fue lo que falló? Ya ves que la vida se va Y que tu cuerpo se acabará Sembrando para la carne La corrupción Tú cegarás Siembra al espíritu De nuestro Señor Pídele perdón Y Él te ayudará Siembra al espíritu De tu buen Jesús Pídele perdón Y Él te ayudará Ya ves que la vida se va Que el tiempo dice la verdad Pan para ti Eres mi carnal Sal para ti Sal para ti Si no eres de mi panal Come hijo mío La miel Porque es dulce Que es del panal Y es buena tu paladar No comas pan con el avaro Ni codicié sus manjares Come y bebé Come y bebé No comas pan con el camino No comas pan con el avaro Presuroso al abismo Ata la verdad a tu cuello Escríbela en tu corazón Levántate Levántate No sigas tirado No sea pues Te encuentren durmiendo Camina 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 Aún es hora De irnos al cielo Dejemos este mundo Miremos su final No comas pan con el avaro Ni codicié sus manjares Ni codicié sus manjares Come y bebé Te dirá Y después Te hará vomitar Pan para ti Eres mi carnal Quisiera ser un pajarillo Y poder cantarle A la humanidad Volar a naciones extrañas Llevar un mensaje De amor y amistad Que cesen las guerras del mundo Que la tierra sea un solo país Que exista tan solo un idioma Para entendernos Y vivir en paz Regresar con mis alas rotas Después de que nadie Me quiso escuchar Volar lo más alto del cielo Buscar un lugar Y morir en paz Mirar con tristeza Mi tierra Ya nada se puede hacer Ya nada se puede hacer Si quieres venir Me mille en paz Dis Pacitos No, no hay otro O NO, no hay otro Pero no se puede hacer Que se tiene bajos Cuando hay otro Por aquí No hay otro No hay otro Y se puede hacer Jesse Namams Dime por qué aquella esperanza se apagó Lloras ahora, lo único que queda es orar Lo único que queda es orar Pasaron los días y tú no aprendiste a querer Lloras ahora, lo único que queda es orar Lo único que queda es orar Más te vale olvidar tus pecados Que enferman tu alma y tu corazón Más te vale acercarte a su adiós Pidiendo a Jesús por tu salvación Olvida el placer que el mundo te ofrece Busca el amor Recuerda que el hombre que vino a morir por tu salvación Dime por qué aquella esperanza se apagó Lloras ahora, lo único que queda es orar Lo único que queda es orar Pasaron los días y tú no aprendiste a querer Lloras ahora, lo único que queda es orar Lo único que queda es orar Lo único que queda es orar Cantar Cantar, cantar a Dios, cantar Cantar de corazón al Rey y al Gran Señor Venid hermanos Venid hermanos y alabar Unidos en amor Cantemos al Señor Cantar, cantar a Dios, cantar Cantar de corazón al Rey y al Gran Señor Venid hermanos y alabar Unidos en amor Unidos en amor Cantemos al Señor El viento llevará El canto del amor Las aves volarán Anunciando un nuevo canto Cantar, cantar a Dios, cantar Cantar de corazón al Rey y al Gran Señor Venid hermanos y alabar Unidos en amor Cantemos al Señor Cantar, cantar a Dios, cantar El viento llevará El viento llevará El canto del amor El canto del amor Las aves volarán Anunciando un nuevo canto Cantar, cantar a Dios, cantar Cantar de corazón al Rey y al Gran Señor Venid hermanos y alabar Unidos en amor Cantemos al Señor Cantar, cantar a Dios, cantar Cantar de corazón al Rey y al Gran Señor Venid hermanos y alabar Unidos en amor Cantemos al Señor Cantar, cantar a Dios, 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 cantar a Cuando supiera que de las manos del diablo tú arrebataste mi alma, yo estaba hundido en el lodo y tú lavaste mis males con la sangre de Jesús que por mi fe tú me has dado, ahora camino en la vida por un camino de espinos, pero al final llegaré a los pies de mi Señor y después en lo alto cantaré con arpa y tono suave le haré una canción al Señor como quisiera Señor que todo el mundo cambiara que todo el mundo se amara y ya no hachan contiendas que todos somos hermanos y el mismo sol nos alumbra negros, blancos y amarillos la misma tierra pisamos y que tú eres nuestro Padre, oh mi Señor ven ahora baja a hacer tu justicia, aparta al bueno del malo y después en lo alto cantaré con arpa y tono suave le haré una canción al Señor, una canción a Jesús, una canción a mi Dios una canción a Jesús Amor Amor Necesito mucho amor para amar a mi enemigo, también a un desconocido mi dolor, mi enfermedad, como a mi soledad Amor Necesito tanto amor para amar a mis propias llagas, la ignorancia de mi hermano mi defecto es de carácter, como a mi felicidad Iré a buscarlo en cualquier lugar Donde el sol su luz pueda alumbrar Y un pájaro pueda volar Y mis ojos puedan llorar Y al fin yo lo podré encontrar Donde el agua se pueda beber Cuando aprenda a quererme yo Y después a los demás Amor Amar sin ser amado Regalar el corazón Dar sin recibir al viejo tu respeto Al niño un largo cuento Iré a buscarlo en cualquier lugar Donde el sol su luz pueda alumbrar Y un pájaro pueda volar Y mis ojos puedan llorar Y al fin yo lo podré encontrar Donde el agua pueda calmar mi sed Cuando aprenda a quererme yo Y después a los demás Y después a los demás Amor Amor Necesito mucho amor 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 Gracias por ver el video